Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un nuevo episodio de la trama política en Nicaragua, el expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales en el escandaloso caso New Business, ha encontrado refugio en la Embajada de Nicaragua en un intento desesperado por eludir la justicia. Un tribunal panameño ha emitido una orden de detención preventiva, sumándose a la sentencia de más de 10 años de prisión que Martinelli enfrenta. El exmandatario, luego de ver rechazada su última apelación el pasado 2 de febrero, se refugió en la sede diplomática nicaragüense el 7 de febrero, tejiendo una narrativa de persecución política para justificar su asilo y proclamándose a sí mismo como un perseguido político. Sin embargo, las acusaciones de Martinelli carecen de sustento probatorio, siendo su alegato desafiado por la falta de evidencias presentadas. La controvertida decisión de la dictadura de Daniel Ortega de conceder asilo político al expresidente panameño ha desatado cuestionamientos sobre la verdadera motivación detrás de esta acción, mientras la comunidad internacional observa con atención el juego político en la región. Un tribunal panameño ordenó este jueves la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, tras ser condenado a más de 10 años de prisión y una multa por 19 millones de dólares por el delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business. Además, se sumó una segunda petición de arresto relacionada con el caso de Odebrecht, por el que el expresidente panameño irá a juicio. Martinelli se encuentra refugiado en la sede diplomática nicaragüense desde el 7 de febrero, a la que convirtió en un pequeño hotel para vivir. El gobierno de Panamá le negó un salvoconducto para viajar a Nicaragua por tratarse de un prófugo de la justicia y no un perseguido político, como asegura Martinelli. La destacada periodista nicaragüense Jocelyn Montes recobró su libertad en suelo estadounidense, escapando así de un oscuro destino de deportación. La resolución del juez en Miami, que detuvo el proceso de expulsión y ordenó su liberación, marcó un hito para Montes y sus seres queridos, quienes la recibieron con lágrimas de alegría y alivio. Su liberación, envuelta en un halo de emoción, evidenció la ausencia de argumentos de la fiscalía para resistirse a su permanencia en Estados Unidos. Montes, visiblemente conmovida, abandonó el centro de detención con sus escasas pertenencias, primero sonriendo al vislumbrar la libertad y luego desbordando emociones al abrazar a sus seres queridos. La periodista expresó su gratitud hacia las autoridades estadounidenses por brindarle la oportunidad de resguardar su vida después de enfrentar un proceso migratorio que la mantuvo privada de su libertad. Este episodio, que parecía condenar a Montes a un destino incierto, ahora se erige como un símbolo de esperanza y triunfo en medio de las complejidades del sistema migratorio. En una escalofriante revelación, opositores nicaragüenses en el exilio lanzan un contundente llamado de alerta sobre la implacable maquinaria del gobierno de Daniel Ortega, que parece haber convertido el destierro forzoso de críticos y disidentes en una aterradora política de Estado sin consecuencias. Desde que asumió el poder en 2017, Ortega ha consolidado su régimen mediante tácticas siniestras y despiadadas, llevando a cabo un despiadado asalto a la libertad de expresión y oposición. Para los nicaragüenses, estas prácticas aberrantes son el pan de cada día, enfrentándose a un régimen liderado por criminales que no han dudado en recurrir a técnicas crueles para silenciar a quienes se atreven a cuestionar el idealismo impuesto por el gobierno. En un país donde la disidencia parece ser castigada con el destierro y la persecución, la sombra del autoritarismo de Ortega se cierne ominosamente sobre el futuro de la democracia en Nicaragua. Hablando de Nicaragua y de la presidencia de Daniel Ortega, pero específicamente vamos a hacer foco en los opositores nicaragüenses en el exilio que alertaron hoy que el gobierno que preside Ortega allí en el poder desde 2007, recordemos, está imponiendo a la fuerza el destierro de críticos y también disidentes como una política de Estado. Reemplazar la cárcel con el destierro implica cambiar una injusticia por otra igualmente grave. Esto lo mencionó el dirigente opositor expulsado de Nicaragua, hablamos de Miguel Mora, quien lo escribió en su cuenta de X. En medio de la implacable opresión y prácticas dictatoriales que asolan Nicaragua, la desesperación de los ciudadanos alcanza un punto de quiebre, llevándolos a buscar refugio en otras tierras de la región. La migración masiva se erige como una respuesta desesperada ante la dictadura que ha anidado durante años, un sistema de gobierno criminal y opresor perpetuado por líderes comunistas. La realidad incuestionable es que el comunismo, en lugar de ser una solución, se revela como un veneno para la prosperidad ciudadana. Los nicaragüenses, huyendo de la miseria económica, la inseguridad y el desamparo impuestos por estos dirigentes, se embarcan en un éxodo que refleja la urgencia de escapar de las garras de una ideología que ha demostrado ser destructora para las aspiraciones y el bienestar del pueblo. La migración se erige así, como un símbolo del anhelo colectivo de libertad y prosperidad, lejos de las sombras del comunismo que amenazan consumir al país en un abismo sin fin. Del 2019 a 2023, los nicaragüenses que ven la migración como una salida a los problemas económicos incrementaron, pasando de un 30 a un 50% de la ciudadanía, y de esa estadística, casi la mitad ya tomó la decisión. 23% de los nicaragüenses caen en la categoría de alta probabilidad para migrar. La pérdida de ingresos y la desesperanza que genera el régimen Ortega Murillo es lo que obliga al con nacional dejar atrás a su familia y sus raíces. Las vías usadas por los nicaragüenses para migrar es la peregrinación irregular y desde el año pasado, el parol humanitario. En un capítulo más de la siniestra saga dictatorial que aflige a Nicaragua, el líder criminal que ostenta el poder no solo perpetra atrocidades, sino que se regocija ante el sufrimiento de quienes osan desafiar su autoridad. Recientemente, ha hecho comentarios burlescos sobre los 317 valientes individuos que han alzado la voz contra las políticas represivas de este criminal, exponiendo así su desacuerdo con un régimen que oprime y somete sin piedad. La imputación de delitos absurdos y fabricados es el cruel castigo infligido a quienes se atreven a cuestionar su autoridad, confirmando así la naturaleza inhumana y despiadada de un régimen que no vacila en aplastar cualquier forma de disidencia. En Nicaragua, la justicia se convierte en una farsa macabra, donde la lealtad algo del gobierno es el único salvoconducto para la supervivencia, mientras que el resto enfrenta un destino marcado por la represión y el exilio. Dejaron de ser nicaragüenses. Daniel Ortega justificó por qué le quitó la nacionalidad a los 316 nicaragüenses, a quienes sentenció con leyes de ciberdelito y la ley de soberanía, condenados a más de 10 años de cárcel, por supuestamente desestabilizar el país, pedir sanciones e intervenciones internacionales. Dejaron de ser nicaragüenses porque la ambición mató el derecho de su nacionalidad. Eso sí es, es un principio elemental. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria y por eso se llaman apátridas, a los que traicionan a su patria. Daniel Ortega no duda en atribuir su sostenimiento en el poder a la fuerza divina de Cristo, mientras su gobierno arremete sin piedad contra diversas prácticas religiosas en Nicaragua. La cruda realidad de la persecución religiosa orquestada por la siniestra pareja gobernante es un secreto a voces, desatando el miedo entre la población que sufre bajo su yugo. Ortega, el autodenominado defensor de la fe, busca lavar sus culpas abrazando un cristianismo que contradice flagrantemente con sus acciones represivas. Sus declaraciones grandilocuentes sobre la inspiración divina son una farsa, ya que, en la práctica, su régimen se deleita en acosar y limitar la libertad de expresión religiosa, revelando así el cinismo de un líder que utiliza la fe como escudo mientras persigue sin piedad a quienes buscan ejercer su derecho a profesar sus creencias. En Nicaragua, la dicotomía entre las palabras piadosas de Ortega y sus acciones opresivas es un testimonio de la hipocresía desmedida que caracteriza su mandato. Recordemos que Cristo nunca anduvo vistiéndose como se viste los obispos, hasta con gorros y todos los trajes lujosos, mucho menos que se vistiera como se viste el Papa, mucho menos que viviera en palacios como los que vivió el Papa. Cristo nació pobre, vivió pobre. Fue un ejemplo de humildad. La fuerza interior que he tenido todos estos años para sobrevivir, se la debo a Cristo. ¿Para qué? Para servirle al pueblo, a los pobres, a los campesinos, a los trabajadores, se la debo a Cristo. Y es Cristo el que llevo siempre en mi corazón. Nos vemos en el próximo reporte.